y con este mapa hemos subido 6 niveles, miren eso Hey que tal, mi nombre es WalSantiago y les traigo un video para subir de nivel Recuerden que pueden hacerse miembros del canal y de esa manera me ayuda muchísimo Ahora si, vamos al video Pondremos este código de aquí Una vez aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos Pero si quieren más XP deben esperar más tiempo Pasa el tiempo y lo que vamos a hacer es irnos donde están los bananines Y nos vamos al de la izquierda Nos subimos así, bailamos y nos trae este lugar Y esperamos a que llegue a cero Pasa el tiempo y lo que vamos a hacer es agarrar esto Presionamos este botón y nos va a empezar a dar XPFK, miren Vamos por aquí, nos vamos a la esquina inferior izquierda Así Por aquí Ok, presionamos este botón de arriba Nos trae este lugar y nos vamos a ir al otro lado de la casa Vamos así, donde está esta parrilla, miren Nos ponemos justo detrás, aquí donde sale el humo Presionamos Y nos va a dar más de XP, miren Ahora nos vamos a la esquina superior izquierda Vamos así Por aquí presionamos esto Ok, bajamos Todo esto Nos subimos esto de aquí Miren, salimos por esta puertita Nos vamos a la derecha donde están estas piedras En la esquina Ahí está un botón Presionamos y nos va a dar más de XP Ahora nos vamos a la esquina superior derecha Así Ok, vemos aquí Presionamos esto Entramos a esta cabaña Nos vamos por la derecha Así Subimos por aquí Luego subimos por acá Cruzamos esta Esta parte de aquí Entramos por esta puerta Y donde está esto de limpieza Al otro lado Miren, aquí hay un botón Presionamos y nos va a dar más de XP Miren Nos vamos a la esquina inferior derecha Así Presionamos esto Nos vamos a la izquierda Miren por acá Así Vamos por acá Y miren A la derecha hay un huevito Presionamos y nos va a dar más de XP Nos vamos a la esquina inferior izquierda Así Presionamos esto Ok Nos vamos por acá Bajamos Por el sótano Que están todos mis subs Los miembros, ya saben Nos vamos al otro lado Donde están pues estas escaleras Debajo de esto hay un sillón Presionamos Y nos da más de XP Ahora nos vamos a la esquina superior derecha Aquí De esta manera Presionamos este botón de arriba Y ahora vamos a subir Así Derecha Luego en vez de subir por aquí Nos vamos a la puerta de la derecha Así Nos vamos encima de este armario Y una cubeta Presionamos Y nos va a dar más de XP Ahora nos vamos a la esquina inferior izquierda Vamos a construir 10 rampas a la derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ponemos 4 pisos a la derecha 3 y 4 4 rampas a la derecha 2, 3 y 4 Ponemos un piso Ponemos 4 rampas a la derecha 3 y 4 Y ponemos un piso más Presionamos este botón Y nos va a dar más XP Ahora nos vamos a la esquina superior izquierda Construimos 9 pisos a la derecha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 6 rampas a la derecha 2, 3, 4, 5 y 6 6 pisos hacia adelante 2, 3, 4, 5 y 6 3 rampas a la derecha Y un piso Oh Uff Dios mío No se me puso aquí Presionamos este botón Y nos va a dar más de XP Miren Casi me muero Ahora nos vamos a la esquina superior derecha Vamos aquí así Construimos 10 rampas a la derecha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 4 pisos hacia adelante No sé por qué no puedo parar de reír Ponemos 4 rampas a la izquierda 3 y 4 Y ponemos un piso Miren Presionamos esto Y nos da más XP Una vez hecho esto Con el oro que tenemos Nos vamos donde están estos bananines Aquí canjeamos el oro En estas máquinas Y vamos a conseguir más nivel Y una vez hecho esto Podemos reiniciar el mapa Y volverlo a hacer Pondremos este código de aquí Una vez aquí Vamos a esperar de 10 a 20 minutos Pero si quieren más XP Deben esperar más tiempo Pasa el tiempo Y lo que vamos a hacer Es irnos por la izquierda Aquí así Luego a esta parte de la izquierda Antes de salir por aquí Bailamos Ahí Y nos va a aparecer un botón Presionamos este botón Y ahora esperamos a que llegue a cero Pasa el tiempo Y vamos a poner 9, 4, 4 y 2 Presionamos confirmar Nos va a empezar a dar XP, FK Miren esto Agarramos esto Ahora nos vamos para la izquierda Donde están estos juegos Que hace tiempos no me voy a un parque Como estos Tan bonito Vamos a este de aquí de la derecha Presionamos Y nos va a dar XP Miren Miren esta locura Ahora nos vamos Pasando los juegos de estos Al otro lado Ok Si ven donde está esa piedra A la derecha En la esquina de madera De estas paredes de madera Entonces Llegamos aquí así En esta esquina Presionamos Y nos va a dar más XP Ahora lo que hacemos Es irnos a la pantalla Que está al fondo Aquí así No dejen que se les acabe El jetpack Ay Ya Nos subimos Presionamos esto Y nos va a dar más XP Miren Ahí les pongo Y ahora lo que vamos a hacer Es irnos A la derecha Donde están estos carros Pero nos vamos a ir Al carro que está solito A la derecha Si ven ese de ahí Vamos a irnos aquí Justo al frente De este carro Por aquí Ahí está un botón Presionamos Y nos va a dar más XP Y ahora lo que hacemos Es irnos Acá a la derecha Donde está Este vehículo Acá a la derecha Miren Presionamos Y nos da más XP Ok Lo que hacemos ahora Es bajar Por esta casa de aquí Entramos a esta puerta Que está grando Todo esto Miren Justo aquí arriba Hay un botón Presionamos Y nos da más XP Y ahora el último botón Estará acá a la izquierda Donde están los basureros Miren Acá Nos ponemos encima De este último De la izquierda Presionamos acá Y nos va a atraer El lugar de farme Ustedes ya saben Cómo funciona Hacen así Y van a conseguir Más de XP Yo les recomiendo Que se mantengan Haciendo esto Hasta que ya Literalmente No les dé nada Desaparezca el XP O literalmente Ya les dé De uno en uno De XP Ok Pero si siguen Subiendo de mil en mil O de 500 en 500 Pues yo sí les recomiendo Que se mantengan Tampoco les recomiendo Que se queden Hasta el final Consiguiendo todo Lo que puedan Porque están Gastando más El límite Y cuando gastan El límite Cuando están Llegando más Al límite Del límite Es como que más difícil Al siguiente día De conseguir buen XP Con otro mapa Así que siempre Les recomiendo Que guarden un poquito Para el siguiente día Cuando sepan Que falta un poco Guarden ese poco Para el siguiente día Porque de verdad Que sí va a valer La pena Yo se los digo Hago esto diario Y ya entiendo Cómo funciona esto Pero Wild A mí no me sube nada Porque yo juego Diez horas En Battle Royale En construcción Y con esto No me da nada Eres un estafador Pero es que esto Tienen que entender Que es para gente Que no juega Diez horas diarias Esto es para gente Que no tiene mucho tiempo Que tiene trabajo Que tiene universidad Que tiene escuela O que simplemente Sus padres No les deja jugar Tanto tiempo Así que Entiendan que Si no juegan tanto Les va a dar más XP Es así de fácil Y Fortnite hizo esto Específicamente Para esa gente Para la gente Que no tiene tiempo De jugar partidas normales Ya que las partidas normales Primero tienes que ser Relativamente bueno Para conseguir nivel En una partida normal Porque ustedes saben Que cuando eliminan gente Cuando lutean mucho Cuando ganan la partida Cuando están en un buen top Consiguen más XP Y si no eres bueno No vas a conseguir Nada de eso Y estarás perdiendo el tiempo Estás perdiendo Posiblemente una hora Y lo máximo Que vas a conseguir De XP Será 100.000 Aquí estamos esperando Menos de una hora Y miren cuánto XP Estamos consiguiendo Así que todo depende También de Lo que no juegue Seguimos aquí así Así que yo Una cosa que les recomiendo Por ejemplo A mí me falta bien poquito Para subir Yo les recomiendo Si les falta bien poquito Suban Ok Suban ese poquito De XP Más que nada Pues para completar El nivel O si no pueden Quedarse en bien poquito Para subir Pero les recomiendo Que mejor lo suba Más fácil Les queda poco Creo que llegamos Al límite Falta poco No, no, no No llegamos Yo creo que con esto Ya subimos de nivel Ya subimos de nivel Miren 570.000 De XP Que locura Y con este mapa Hemos subido 6 niveles Miren eso Espero les haya gustado Mucho este video Si es así Ya saben Denle like Comenten Y suscríbanse Si son nuevos Y si no son nuevos Compartan con sus amigos Que eso me ayuda muchísimo A seguir creciendo Según Santiago Nos vemos en el próximo video Chao Chao ¡Suscríbete al canal!